Comunicarle a todas las bandas que estamos haciendo todo lo posible para que la podamos peregrinar con fe, con amor, con paz. Pero tenemos un problemita porque hasta ahora nos están dando los colectivos de ida nada más. Ninguna banda yo creo que quiere que le den dinero, nadie. Únicamente que le den la posibilidad de un pasaje para volvernos. Para volvernos, no solo de la bandicia, de todas las bandas. ¿Cuántas bandas hay aproximadamente? Mira, nosotros, y eso también, inclusive no es necesario que lo maneje uno, si no pueden ir a la iglesia tanto de Tumbaya como la de Tilcara, en total van como 160 bandas. Suben el viernes a Tumbaya y después subimos nosotros el lunes a Tilcara. Entonces pedirle, no todas las bandas son justamente las que necesitan colectivos, simplemente los que somos de afuera, de lejos, tanto de Perí como de aquí de Jujuy, de Palpalay, de las del norte. ¿Años anteriores recibían esta ayuda? Exactamente, exactamente, nos daban el colectivo ir y vuelta. Por eso vuelvo a reiterar, quiero que, por favor, aquí no hay una persona que van, van como entre Sabio y Domingo, Domingo de Ramos y esperar a la Virgen de Tumbaya, como la Virgen tiene que ir a más de 300 mil personas. ¡Gracias!